Ya dos terceras partes de la población entienden que hay que atacar al Banco Central, que el camino es la independencia del Banco Central y que no hay otro camino por el lado de la zaraza en Argentina. Hace dos años atrás o tres años atrás, cuando explicábamos la importancia, el impacto que generaba la emisión en la inflación, éramos unos locos, nadie hablaba de eso. Perdón, ahora, yo cuando empecé a hacer campaña por la independencia del Banco Central, los míos, los propios míos me decían, pero es un tema complicado, la gente no lo va a entender, es un tema muy técnico, mirá que va a entender lo que es la carta orgánica del Banco Central. Ahora está todo el mundo hablando de que la única fórmula es independencia del Banco Central, de que si conseguimos eso, que es lo que tiene Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, fijate que no es ideológico, o abanico de todos los partidos políticos, se termina la inflación. Pero también es cierto que si yo voy al odontólogo incorrecto y no me resuelve el problema de las muelas y me vuelvo, como te pasa muchas veces, volvés con más dolor que con el que fuiste, la próxima vez no vas al mecánico a arreglarte las muelas, vas a otro odontólogo que sea mejor. Quiero retuco, pero ¿le están proponiendo a la gente volver al mismo odontólogo o no? No, lo que vos le estás explicando a la gente es cuál es la lógica que genera la inflación, que la inflación se produce no porque aumente el precio de la leche o el precio del pan, sino porque la moneda en la cual están expresados todos los precios se vilipendió, se destruyó, se devaluó. ¿Por qué? Porque emitieron 4 billones de pesos, 4 billones con 12 ceros, son 400 millones de IFES, digamos, para que entendamos más o menos de qué estamos hablando. ¿Cuántas IFES? 400 millones de IFES pusieron en la calle. ¡Wow! Esa es la cantidad de plata que han emitido. Eso es lo que rebalsa, hace que la moneda valga cada vez menos y como vos expresás tu salario, tus honorarios, el precio del pan y lo que sea en una moneda, pero esa moneda vale cada vez menos, obviamente el precio expresado en algo menos valioso, el número es más grande. Entonces, si la gente entiende eso, y creo que estamos triunfando en esa convicción masiva, si la gente entiende eso, empezás a encontrar ese resultado que viste vos ahí. Ya dos terceras partes de la población entienden que hay que atacar al Banco Central, que el camino es la independencia del Banco Central y que no hay otro camino por el lado de la zaraza en Argentina. Ahora, eso no quiere decir que todas las formas de independencia o de control del Banco Central tengan exactamente el mismo resultado. Es muy importante el consenso con el cual conseguís la reforma de la carta orgánica, los límites que le pongas al tesoro para poder meter la mano, que no la puedas meter nunca más, pero ni el dedo meñique en la maquinita de hacer billetes, que el presidente no pueda nunca más ni nombrar al presidente del Banco Central ni despedirlo. Si nosotros conseguimos todas esas cosas, bueno, vamos a terminar en un odontólogo muy bueno. La solución de la inflación, le pregunto a los dos o a todos, ¿la solución de la inflación es política o es económica? Mirá, es política y te digo por qué. Porque la técnica, la parte técnica, la sabemos perfectamente. Mirá, no hay discusión en Bolivia entre la izquierda y la derecha, no hay discusión en Chile, ahora gana la izquierda no cambia nada, no hay discusión en Perú, gana la izquierda tampoco cambia nada, mantienen la independencia del Banco Central, que es el denominador común, sin importar la ideología de la región, y terminan con el problema de la inflación. ¿Por qué no lo hacemos acá? Evidentemente es político. ¿Por qué? Porque esa caja es una caja más grande que la recaudación del IVA. La cantidad de plata que emitieron es mayor que la cantidad de la plata que recaudó el Estado por el impuesto más importante de todos. Y es un impuesto no legislado. Y con ese impuesto no legislado pueden aumentar el gasto, pueden hacer un montón de cosas con discreción. Cuando vos terminás con la inflación, a la política se le acaba la joda. Y si quieren aumentar el gasto público o quieren darle alguna prebenda a alguien, tienen que ir al Congreso y decirle, che, hay que poner el IVA en 28% y los matan en la calle. Pero con la inflación se hacen los distraídos, miran por otro lado y dicen, no, culpa de los empresarios, no. Si la gente estuviera, el pueblo estuviera contento con el gobierno de Alberto Fernández, ¿crees que la inflación podría ser otra? Si fuera un tipo que genera confianza, un gobierno que genera confianza. Sí, sí, claro, por supuesto, porque son los dos problemas. El gobierno emitió un montón de pesos, pero además emite, el peso es un certificado de confianza. Y el que lo está emitiendo es literalmente el presidente, porque tomó por asalto el Banco Central, puso un testaferro político en el Banco Central, las órdenes las da él en el Banco Central. Y la persona que está firmando ese pagaré es la misma persona que te mintió el año pasado y te dijo que no hacía el cumpleaños de la mujer, porque había pandemia y que lo iba a hacer en Zoom, iba a ser un cumpleaños, y después trascendió y descubrimos que en vez de hacer un cumpleaños había hecho flor de joda. Entonces nos mintió, además cuando apareció en la primera foto volvió a mentir y dijo que no, que era una foto aislada, que nada que ver, hasta que finalmente se comprobó que efectivamente habían hecho la joda y que aparentemente era más de una. ¡Gracias!